En el día de hoy tenemos de invitado al profesor Tomás Arias Castillo. Le hicimos esta invitación para que pudiera exponer un tema, creo yo, técnico pero importante a raíz de la segunda edición de este libro, cuyo título es La revivicencia de las leyes, una potestad discrecional de los tribunales constitucionales. Entonces la charla versará sobre eso, ¿Pueden los tribunales constitucionales revivir las leyes derogadas? Es un tema que tiene real importancia tanto para el derecho constitucional como para la teoría del derecho y para el funcionamiento de los tribunales constitucionales. Y bienvenido Tomás. Es un placer estar acá en la Universidad Francisco de Marroquín, Casa de la Libertad. Nunca he perdido el vínculo con esta casa de estudios desde ese 2012, que en ese momento había venido a un Liberty Fund. He querido, de hecho las láminas lo van a reflejar, presentarles un poco lo que ha sido ese decurso, incluso retrotrayéndome un poco más atrás, porque creo que tiene que ver desde la escogencia del tema, ya ustedes lo verán, el título mismo parece un poco como bueno, wow, pero no, no, van a caer en cuenta muy rápidamente. No hace falta ser un profesor de derecho, ni de derecho constitucional, ni de teoría general del derecho para entender de lo que vamos a hablar acá. Pero me gustaría también, aparte de la temática, que vean la motivación que hay detrás. La motivación que hay detrás es, sobre todo, se lo decía a algún compañero que me estaba preguntando por acá del público, combinar y de una forma, yo espero que competente, cuestiones de derecho público que son relevantes en cualquier estado democrático de derecho, con asuntos de teoría y filosofía del derecho. Creo que ese es quizás el trasfondo que hay acá, ¿no? Es muy común que desde los estudiantes hasta los mismos profesores de las distintas ramas en las que dividimos la disciplina jurídica, nos preguntemos, bueno, ¿por qué todas esas materias auxiliares, teoría, filosofía del derecho, historia del derecho? Y yo he querido hacer de esto un caso, como una especie de ejercicio, más que un ejercicio, algo bastante, digamos, bastante empaquetado, bastante concreto, donde se ve cómo a veces la buena teoría del derecho produce, quizás produce un buen resultado. Una mala teoría jurídica puede producir ciertos desaguisados, ¿no? Por supuesto, esto se combina con el problema de los tribunales constitucionales, que ya per se es un problema aparte, es un problema político, es un problema de la democracia, del Estado de Derecho, y por supuesto que voy a aludir a ello. Entonces, sin más, me gustaría comenzar, ¿vale? El origen de una inquietud. Cuando estamos estudiando Derecho, estudiamos todos estos temas sobre el origen de la ley, ¿no? Estudiamos sobre el proceso legislativo en sí, eso lo estudia un estudiante de Derecho Constitucional cuando está comenzando los estudios. Una de las cosas, creo que básicas, que tiene que estudiar un estudiante de Derecho, bueno, ¿cómo es el proceso legislativo? La teoría de la legislación, casualmente, es algo que no es demasiado elaborado. La teoría de la legislación es algo que si lo estudiamos bien, si lo apreciamos en su debida medida, en su justa medida, no es sino, digamos, la teoría voluntarista del acto jurídico. Digamos, a eso se resumiría la teoría de la legislación. Entonces, hay una intención del legislador, hay una, digamos, hay todo como una especie de mitología, como un discurso medio mitológico con respecto a la ley. Y de ahí, el tema de la derogación misma. La derogación misma se ve a veces como la muerte de la ley, ya lo diría a ello. Y la promulgación como la vida, el nacimiento de la ley. Decimos como que la vida, la ley nace, se desarrolla, crece o lo que sea, y luego como que muere cuando es derogado. Cuando yo era un joven, o más joven, letrado del Tribunal Constitucional, porque vengo de allí, vengo de allí, no sé si decir ya lamentablemente o a mucha honra, porque bueno, es una, me ha sido muy útil. Pues, me ha llegado algo que acá en Guatemala, lo considero ya casi una palabra mítica, mágica, me ha llegado un amparo. Me ha llegado un amparo en esa época, en la Sala Constitucional en Venezuela, la Sala Constitucional conocía de las apelaciones y de las consultas obligatorias, de los fallos de amparo, de los tribunales superiores de todo el país, y de algunos tribunales especializados, como las Cortes de lo Condencioso Administrativo. El caso ese que llegó a mi conocimiento como letrado, un letrado tiene que recibir un expediente, tiene que prepararle una propuesta de ponencia a un magistrado, y también tiene que argumentar allí, tiene que presentar la ponencia prácticamente hecha con un informe. Este era un caso que me parecía interesante, por lo siguiente, una empresa relativamente importante de los medios, la sentencia es pública, así que puedo decir las partes, HBO había apelado un fallo de... No, mentira, había subido en consulta, el primero fue en consulta, el de HBO subió en consulta, subió en consulta un fallo de HBO, la productora y canal de televisión por cable, donde le habían declarado con lugar un amparo en materia tributaria, y el caso era muy sencillo. La seguridad social en Venezuela cobraba a las empresas, y también se lo deducía de su nómina a los trabajadores, el paro forzoso. El paro forzoso, en todos los países que tenemos seguridad social, hay una contribución similar por desempleo y cesantía. Nosotros contribuimos con el paro forzoso y nos hacen, de la nómina al trabajador le deducen algo, y al empleado, al patrono también contribuye con eso. Eso, genéricamente, es un tributo. No es un impuesto, pero es un tributo porque es una contribución parafiscal, y por ende, al ser un tributo, se le aplican todos los principios en materia tributaria. El primero, por supuesto, es el principio de legalidad tributaria. ¿Qué es lo que había pasado aquí? La seguridad social le estaba cobrando a HBO el paro forzoso, que su contribución de paro forzoso no lo había hecho, y HBO se justificaba diciendo que la ley del paro forzoso estaba derogada. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó aquí? Lo que había pasado es que en el año 99 se había dictado un decreto ley, el entonces presidente Hugo Chávez había dictado un decreto ley en materia de paro forzoso, con la primera ley habilitante que tuvo, y luego, en 2002, la Asamblea Nacional y el Congreso de Venezuela había dictado una ley marco de la seguridad social que derogó las leyes de los distintos subsistemas. Pensiones, paro forzoso. ¿Por qué? Porque con una mala técnica legislativa lo que han hecho es dictar una ley marco, derogar las leyes de los subsistemas para supuestamente empezar a legislar en las distintas materias ya conforme a la nueva constitución del año 99. ¿Qué ocurrió? Que deslegalizaron el paro forzoso. Y es un tributo y tiene que tener una ley que le dé cobertura. No por cuestiones formales, sino por cuestiones de legitimidad. No me puedes cobrar un tributo si no tiene una ley que... En fin, y los tribunales superiores tributarios le declararon con lugar el amparo a HBO. Eso subió en consulta y yo dije, wow, pero esto es un problema porque yo sé lo que me iban a decir acá los magistrados en ese momento favorables a la constitución y vinculados al chavismo. Me iban a decir... Yo era, por cierto, yo era letrado antes de todo eso. Pero yo sabía lo que me iban a decir, claro, pero es que la constitución establece como un derecho de los trabajadores la protección en caso de paro, cesantía, lo que fuese. Y yo preparando mi informe, yo he dicho que estaba de acuerdo con el fallo del ACUO, del Tribunal... Era un superior tributario de Caracas. Era demasiado objetivo. Es decir, el paro forzoso se cobraba con base en un decreto ley del año 99 y en 2002 fue derogado. Llegó esta... Subió esta sentencia, el despediente me tocó a mí en el año por ahí 2002, 2003. Esta gente se negaba a pagar y yo creo que ese tributo, esa contribución parafiscal estaba fuera del marco de la legalidad. Su cobro, sin duda. Y entonces allí vinieron estas inquietudes de la derogación de las leyes. ¿Qué implica la derogación de las leyes? Es la muerte de la ley en verdad. Ese mito es como los mitos. Bueno, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de falsedad? ¿Cuánto hay de exageración? Una ley derogada está muerta, me preguntaba yo. Una ley derogada no se puede aplicar nunca. Y hago aquí la pregunta. ¿Las leyes derogadas no se pueden aplicar? Las leyes derogadas se pueden aplicar. Yo me preguntaba, ¿pero qué problema con nuestra teoría jurídica? Porque se supone que abres el libro de Kelsen, abres la teoría pura, la segunda edición del año 60, y Kelsen define los ámbitos de validez, pero la validez en sí como la existencia específica de una norma. Si tú medio traduces eso, significa que una norma derogada prácticamente no existe. No es derecho válido, no es derecho existente. Y tú dices, bueno, pero esto sí existe, esto yo lo tengo aquí al frente, y esto es un caso que hay que despachar, porque esto puede ser interesante lo que diga ahora el Constitucional, porque van a venir todas las empresas y van a negarse a pagar el paro forzoso a la Administración de la Seguridad Social. O sea, que yo me di cuenta de que lo que tenía no era simplemente confirmar o no confirmar el fallo que venía de instancia, sino que lo que tenía que hacer era prácticamente hacer un informe para presentar la situación, para que los magistrados tuviesen en cuenta qué es lo que se iba a hacer allí. Es decir, tenemos la contribución del paro forzoso, tenemos que la Constitución dice que hay una contribución del paro forzoso, pero la Constitución también dice que hay un principio en materia tributaria que es el principio de legalidad tributaria. ¿Esa ley está muerta? Para mí no está muerta, para mí, yo en el informe, por ejemplo, decía, hay que establecer los criterios de ultraactividad de la ley, las leyes derogadas son ultraactivas, ¿qué significa ultraactivas? Ultraactivas significa que se siguen aplicando, pero los casos que ocurrieron antes de la derogación. Si el caso ocurrió antes de la derogación del año 2002, es decir, si el hecho imponible, en este caso, hablando de materia tributaria, si el hecho imponible se produjo antes de la derogación, pues el cobro que le haga la seguridad social está bien. Yo incluso me hice algún esquema ahí como para presentarles, como la justicia constitucional es tan creativa, y en esa época yo no era tan crítico, yo como que, I went with the flow, yo decía, bueno, les voy a hacer un esquema transitorio para que ellos, si se quieren poner enjundiosos, en el fallo, establezcan de repente un marco transitorio, decía yo, yo decía, bueno, pues, tal. Al final no terminó siendo así para mi sorpresa, al final terminó siendo una confirmación del fallo pura y dura. Y yo lo que hice fue, eso sí, leer mucho sobre la derogación, entender un poco qué es esto, había una, y todavía persiste, una pésima técnica legislativa, no solamente en Venezuela, sino en los países hispanoamericanos, tenemos una muy deficiente técnica legislativa, y yo dije, esto me puede servir a mí en algún momento, era el año 2000, por eso les digo, 2002-2003. Por cierto, sobre esto de la derogación, una cosa importante, que el acto y el efecto derogatorio, yo lo pongo en el libro, el acto derogatorio, yo no lo veo tan complejo desde el punto de vista, ni institucional, ni desde el punto de vista teórico, sí lo veo enmarcado en lo que es eso, en la teoría de esta voluntarista, del acto jurídico, que aplica en materia de teoría de la legislación, el parlamento puede dictar leyes, y también las puede derogar, artículo único, se deroga la ley y no sé cuánto, y quedó derogada, ya está, que me lleva a lo siguiente, que no es el acto derogatorio, sino el efecto derogatorio, luego lo hablaba con Luis María Díaz Picasso, luego terminó siendo mi profesor, pero en otro asunto, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, y entonces lo hablaba, sobre el efecto derogatorio es inmediato, es único, es irreversible, si el efecto derogatorio se pudiese revocar, reformar, bueno, diferir en el tiempo se puede con las vacateolegis, con determinadas cosas del derecho transitorio, del derecho intertemporal, pero, si un parlamento deroga una ley, si realiza el acto de la, y lo realiza eficazmente, el acto de la derogación, el efecto derogatorio es inmediato, irrevocable, o sea, la norma quedó derogada, esa norma que señaló, quedó derogada, con las consecuencias que trae, no es que se murió, sino que la ley es aplicable, solo a los casos, muy interesante, me permitió, insisto, estudiar bastante buena teoría jurídica, sobre la derogación, espero que no se me esté yendo algo, sobre la derogación en sí, bueno, es un tema fascinante, el tema de la revivicencia, aparecía en una paginita, por ahí del libro de Díaz Picasso, por ejemplo, de este clásico de los 80, tal, en Italia, se dice, el código civil español, lo dice, la derogación de una ley, no implicará una revivicencia, de la anterior, bueno, tengo que estar precavido, tengo que estar precavido, acá donde estoy, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja en un tribunal de estos, y uno lleva un caso, después todos los que empiezan a caer, y que lleguen, te los empiezan a traer, te los empiezan, empieza el mensajero, y te trae así una carrucha, decimos nosotros, una despediente, me pasó en varios temas, donde bueno, al letrado le llevan todo lo de ese tema, y dije, bueno, esto puede ocurrir, si se pusiesen creativos, y de alguna forma, reviven la ley derogada del 99, ¿no? Es una materia que al final, regulan tanto la derogación, como todos estos asuntos, los títulos preliminares, de los códigos civiles, debería serlo la constitución, porque esto tiene que ver con la legislación, que es una función, vamos, preeminente, es un estado de derecho, pero las constituciones, hablan sobre el derecho al aire, el derecho al gas, el derecho a lo divino, a lo terrenal, y no hablan de unas cosas que, oye, primero, esto sí es público, dos, esto sí es relevante, esto tiene que ver con el Congreso, con los tribunales, en fin. Ah, sí, yo sabía que tenía que decir otra cosa, en materia ya filosófico-jurídica, Luis María Díez Picasso, es un profesor de derecho, sobre todo constitucional, da unos cursos excelentes de historia, de historia de constitucionalismo, me tocó su alumno en un curso posterior, 2006-2007, les decía, creo que la filosofía del derecho va por un buen camino, la teoría, la teoría, sobre todo la teoría del derecho, como componente de la filosofía del derecho contemporánea, va por buen camino, sobre todo la del corte analítico, porque tiende a ver estos asuntos, no como problemas de validez, aquí no estamos viendo si el acto derogatorio es válido, que se pueda analizar, por ejemplo, por asuntos de competencia, por asuntos de procedimiento, por asuntos de falta de concordancia, como una norma superior, sino asuntos de aplicabilidad, las normas derogadas, lo que nos importa, no es si son válidas o no, las normas derogadas son derecho aplicable, así como las normas extranjeras, usted me decía, la legislación extranjera, es válida aquí en Guatemala, la legislación extranjera no pertenece al ordenamiento jurídico guatemalteco, pero es aplicable en algunos casos cuando hay conflictos de leyes, o en materia de derecho internacional privado, o se fija contractualmente, nos vamos a regir, este contrato se rige por la legislación de Nueva York, del Estado de Nueva York, ah, vale, eso significa que la legislación del Estado de Nueva York sea derecho guatemalteco, no, no, no es válido, no existe, no pertenece, según se diga la definición que acojan de validez, pero sí se puede aplicar, las normas derogadas se pueden aplicar, ¿qué es lo que pasa? que la vigencia de una norma, el carácter que se le da a una regla cuando es promulgada, es una aplicabilidad general a todos los casos que acaezcan, y que estén en el supuesto derecho que esté allí, esa es la vigencia, ¿qué hace la derogación? afecta la vigencia porque ya no es vigente, ya no está vigente, ya no tiene esa aplicabilidad general, sino que tiene una aplicabilidad parcial a los hechos que hayan acaecido antes del acto derogatorio, o que se haya producido el efecto derogatorio si hubo algún elemento de derecho intertemporal, vacate o leyes y sobre todo. Les decía que iba a ir hablando un poco sobre, también sobre el discurso de, mío como académico y como profesional. Bueno, yo una de las cosas que decía, pero ¿por qué las constituciones no dicen nada sobre esto? Eran sobre todo las constituciones, las nuestras, las hispanoamericanas, hablando de una cantidad de cosas fascinantes, todas posiblemente, pero muy poco, vamos, yo no sé si el derecho a la existencia, yo no sé qué cosa, y toda la panoplia de derechos laborales que tiene por ejemplo la constitución política acá, digamos, sean un tema de reflexión política y constitucional realmente elaborada, yo considero que siempre sean intentos de distintas disciplinas de meter la cosa en la constitución, yo veo que por ejemplo el tema es el laboral, pero el tema laboral es un tema laboral, no es un tema constitucional realmente, para mí este era un tema constitucional, cuando estaba haciendo mis estudios en derecho administrativo, una de las cosas que nos enseñan cuando nos enseñan derecho administrativo es que la administración pública, digo cuando uno es eso, acrítico, cuando uno es un joven alegre en Latinoamérica que está estudiando y uno está, ay qué bueno que me están enseñando esto, que la administración pública satisface objetivamente el interés general, uno se va formando y sobre todo sobre la necesidad de que la administración actúe y no sea interrumpida, parece que la interrupción de la acción administrativa es algo casi que de, bueno, de lesa patria, o sea tú te conviertes en un antipatriota prácticamente si tú de alguna forma cuestionas la acción administrativa, aquí tenemos a la seguridad social cobrándole a empresas y cosas y cobrándole a todo el mundo al final, cobrándole un tributo sin ley y haciéndolo y tal, y yo decía, bueno, por lo menos los juzgados de lo contencioso tributario que son una subrama de lo contencioso administrativo por lo menos hicieron su trabajo, por lo menos establecieron esto así y no vieron para otro lado, pero siempre me quedaba pendiente de eso de puede venir en cualquier momento algo de eso no puede interrumpirse porque la administración pública, en este caso la administración de la seguridad social, no puede ser parada, pero a su vez, como estaba estudiando derecho constitucional, aquí había otro asunto, que es que también cuando somos unos alegres constitucionalistas, lo que nos enseñan es la maravilla que es que haya un tribunal constitucional que tenga todos los poderes hercúleos necesarios para controlar no solamente la constitucionalidad de las leyes, sino cualquier cosa, conflictos territoriales, problemas, de toda índole y más por supuesto si tenemos constituciones como las nuestras que se meten con, insisto, con cantidades de temas, pero qué bueno que haya un tribunal y en los 90 había, que yo recuerdo cuando era estudiante que era una cosa como de, es necesario que nuestro país tenga o una sala o un tribunal, mejor una corte de constitucionalidad, porque con eso estamos como más protegidos y tal. y claro, el tema es que uno ha ido haciendo un poco de, como de concha, uno ha ido haciendo un poco de protección frente a esto y los tribunales constitucionales quizás, como los hemos planteado, no son tan buenos. Yo le dedico ahí algunas páginas en el libro. Ahora, digamos, el argumento clásico parece un argumento lógico, inexpugnable, Si hay una constitución, si esa constitución es leg superior, pues, si la legislación puede modificarla, entonces no es leg superior realmente. Entonces, ¿cómo controlamos que las leyes que dicte el parlamento sigan la constitución? Bueno, se tiene que establecer un mecanismo, lo dice Kelsen, algún mecanismo, dice él. Entonces, creamos estos tribunales constitucionales que se van a ocupar de ese tipo de cosas. Lo que hacen esos tribunales constitucionales, lo que hicieron en mi caso, por ejemplo, lo que hicieron aquí, fue, después de confirmar varios de esos fallos de los contenciosos tributarios, una ONG introdujo una acción por omisión constitucional, es decir, le dijo a la sala constitucional la asamblea no ha dictado la nueva ley del paro forzoso y lo que hizo nuestro querido tribunal constitucional Herculeo fue admitir esa acción y como medida cautelar, como medida cautelar, revivió la ley del paro forzoso del año 99, con lo cual en la edición original de mi libro yo presentaba, porque esto era tan confuso, además yo no soy tributarista, pero era simplemente explicar un tema de, vamos, como si a uno le pregunten a cualquier abogado, ¿esto se aplica en este país o no se aplica en este país? Tuve que hacer un gráfico donde deslindaba los casos antes de la derogación, los casos entre la derogación y los primeros fallos del tribunal, de la sala constitucional donde decía, donde confirmaba esos amparos y luego a partir de la medida cautelar, o sea tenemos, la medida cautelar creó un régimen jurídico intertemporal porque suspendió cautelarmente la derogación del decreto ley y por ende lo revivió. Suspender la derogación y por ende volver a dejar en efecto el decreto ley claro. No le voy a dar esa ciencia. Ok, pero tenga cuidado con algo. Lo hizo después con la ley de la Corte Suprema de Justicia en 2004, lo hizo el año siguiente. La ley derogada tenía una regulación supuestamente temporal del contencioso administrativo duró más de 30 años esa regulación y claro, cuando derogaron también esa ley por mala técnica legislativa se borraron todos los tribunales contencioso administrativos del país también por una media cautelar también no, no, se aplica, se sigue aplicando como se aplicaba la ley de la Corte Suprema de Justicia de Vieja en materia de ley de empresas y seguros y reseguros lo volvió a hacer y un día y un día que Hugo Chávez se despertó y nos sacó a los venezolanos de la comunidad andina de naciones nosotros teníamos unas decisiones vinculantes de la comunidad andina en materia de patentes en materia de denominaciones marcas todo lo que era propiedad industrial y como así en televisión Chávez dictaba cosas y hacía cosas nos sacó de la comunidad andina de naciones y el servicio autónomo de propiedad industrial publicó un aviso en prensa en los periódicos donde señalaba que por la salida de Venezuela de la comunidad andina volvía a entrar en vigencia la ley de propiedad industrial del año 57 que no tenía ninguna actualización por supuesto no existía todo el desarrollo que había hecho la comunidad andina en materia de patentes marcas denominaciones en fin con un periódico revivieron la ley del 57 porque nos salimos de la comunidad andina que había dictado una cantidad de cosas en materia de propiedad industrial que eran vinculantes para nuestro país dejaban de serlo y entonces nosotros nos volvíamos a regir por una ley de la dictadura de Pérez Jiménez del año 57 y o sea que no estoy diciendo que fue un evento aislado ya con lo importante que es el caso no, no, no se produjo varias veces y está está reseñado en el libro yo me di cuenta que como había leído en el libro de Luis Díez Picasso era algo relativamente aislado en la jurisprudencia de Europa encontré casos en España encontré casos en Italia en los últimos años encontré una tesis doctoral en Italia porque sucede a menudo pero sucede en el marco de las potestades ya voy allá de las potestades discrecionales que se arrogan los tribunales constitucionales los tribunales constitucionales tienen un problema cuando dictan sus fallos que es que se sienten con la libertad o la ley o la constitución se las da para que fijen caso por caso cuáles son los efectos temporales del fallo o sea que cuando anulan una ley un tribunal constitucional se supone ya nosotros entendemos en nuestra cultura jurídica que puede decir esto tiene efecto profuturo o tiene efecto digamos hacia atrás o sea que si fue nula siempre fue nula y por ende cualquier acto de aplicación no puede tener entidad desde el punto de vista legal y bueno y a la par por supuesto uno se va haciendo liberal y dice a uno le han vendido siempre que el problema de la política es quién gobierna desde Polivio desde la antigüedad es decir nos vienen repitiendo que hay que ver si gobiernan todos si gobiernan unos pocos o si gobiernan o si gobierna uno solo y resulta que el problema no es quién ejerce el poder sino bajo qué límites yo decía bueno pero esto será que se tiene que ocupar el tribunal constitucional o se debe ocupar el parlamento y cuando llegué a este punto muy poperiano de que lo importante con el poder no es quién lo ejerce sino bajo qué límites preciso para que tú sepas a qué atenerte pues aparte del problema de los tribunales constitucionales que yo lo cuestiono mucho lo cuestiono ahora más sobre todo con mis alumnos de pregrado siempre y de posgrado más porque esos están incluso más más afectados como lo estaba yo en su momento yo hago la pregunta ¿por qué los tribunales constitucionales incluyendo incluyendo la Corte Suprema de Justicia cuando ejerce el Judicial Review of Legislation ¿por qué votan su sentencia? ¿alguien me lo puede explicar? porque yo todavía no lo sé ¿por qué la Corte Suprema vota 5 a 4 en Estados Unidos? ¿aquí cuántos son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? son 5 ¿por qué votan 3 a 2? ¿por qué? me dicen siempre sobre todo los abogados los mayores porque están más deformados Tomás pero tú eres bruto es un órgano colegiado yo así como sí, claro yo no te estoy preguntando si es un órgano unipersonal o colegiado yo te estoy preguntando ¿por qué votan sus decisiones? bueno para ponerse de acuerdo para que pero ellos votan como si fuesen democráticos no entiendo o sea ellos votan para ver si 3 votos son más que 2 y entonces ¿por qué no dejamos que lo que haya dicho el Congreso sea si ahí por lo menos hay 300 personas o es que ellos no se han leído la Constitución en serio o sea la mayoría de 3 a 2 si la damos por buena o sea ahí votar si está bien pero pero 250 a 130 esa está mal pero yura no bitcuria te dicen yura no bitcuria es que ellos saben lo que es la Constitución los otros no saben leerla los otros no se la han leído entonces por eso cometen bueno también como liberal me di cuenta que la administración pública incluida la administración tributaria o la seguridad social no requiere más ayuda para actuar no requiere que nosotros los abogados ni los jueces estén diciendo que hay que parar eso o dejar de impedir que la administración actúe la administración pública actúa sobre todo nosotros que venimos de la tradición allí en materia administrativa del derecho continental europeo las administraciones públicas heredaron las prerrogativas medievales ellas no necesitan que nosotros se lo recordemos todo el tiempo o sea una administración hoy en día es inembargable tú no puedes embargar ejecutar una sentencia contra un ente público es prácticamente imposible es decir afrontémoslo y el marco del derecho administrativo se convierte casi siempre en una justificación de esas prerrogativas y esos han sido puntos que me quedaron claros desde esta discusión con la que empecé a estudiar el tema de la revivicencia y por supuesto también que los tribunales constitucionales no son inexpugnables hay fuertes críticas a su actuación aparte de la objeción contra mayoritaria por supuesto están los postulados originalistas los padres fundadores cuando hay quien reivindica Marbury vs. Madison de 1803 uno dice bueno ¿por qué él se reivindica tanto esa sentencia si los padres fundadores realmente cuando no se lee los papeles del federalista los padres fundadores nunca se pusieron de acuerdo por eso no lo pusieron allí así como tampoco pusieron una carta de derechos pero por lo menos el Bill of Rights requirió de enmiendas a la constitución americana para que pudiesen para que pudiesen tener una carta de derechos como la que conocemos nosotros que son las más gentiles del mundo conocido hay una tesis de Jeremy Waldron que a mi me gusta mucho que va por un filósofo del derecho neozelandés que enseña en Nueva York desde hace muchos años que a mi me gusta mucho que digamos es una tesis procedimental parecida a la que yo digo por qué votan los magistrados del constitucional él dice hay que establecer un procedimiento como decía Kelsen o sea vamos a suponer que aceptamos que sí que la constitución es una constitución rígida es decir no es una constitución flexible para modificarla hay que recurrir a determinados procedimientos que son agravados no se puede modificar por la legislación ordinaria entonces el parlamento no puede estar dictando leyes inconstitucionales sin que alguien le controle pero entonces ¿quién sería quien le toca controlar? cuando uno lee la garantía jurisdiccional de la constitución de Kelsen de los años 20 uno dice no podría ser el propio parlamento porque se estarían controlando ellos mismos y por ejemplo Waldron dice pero eso no es del todo cierto porque por ejemplo quien tiene preeminencia en el procedimiento legislativo sobre todo cuando hay bicameralismo en Guatemala sé que no lo hay y no lo ha habido tampoco tuve el cuidado de preguntarlo además a quien hizo el tour esta semana en el Congreso de los Diputados otra vez pero vamos a suponer vamos a poner el caso de un Congreso bicameral donde hay Senado o alguna Cámara que han ido perdiendo preeminencia en lo que es el procedimiento legislativo per se pero perfectamente podrían tener una especie de órgano constitucional que revise o emite un informe sobre la constitucionalidad de una ley la Cámara de los Lores hacía algo parecido en Inglaterra pero en el caso de un órgano no bicameral como en el caso de Guatemala igual podría ser una comisión que remita un informe y se refiera a la constitucionalidad de la ley yo no veo por qué eso no es posible y debería hacerse además del oficio porque las leyes deberían de precisamente digamos con todo el proceso legislativo que iban a cabo no debería por qué el legislativo crear leyes que no sean contrarias a la constitución o sea es que esto de que nosotros necesitamos un marco constitucional que esté lleno sobre todo en la parte dogmática de la constitución no la parte orgánica la parte orgánica hacemos ahí en fin parece que hay un nuevo constitucionalismo latinoamericano que lo que le importa es plagar la constitución de supuestos valores derechos principios claro con base en eso es mucho más fácil sobre todo cuando uno estudia comparadamente los sistemas de jurisdicción y justicia constitucional por qué nosotros tendemos al sistema represivo de control de la constitucionalidad no sé si lo recuerdo lo digo aquí con tres palabras muy llanas por ejemplo en Francia en Francia hay control preventivo de la constitucionalidad hay un lapso antes de publicar la ley en el boletín oficial del estado en la caseta oficial hay un lapso para que unos órganos además específicos puedan ir antes de que la ley sea definitivamente publicada para que la corte la corte constitucional francesa emita un dictamen sobre esto antes de que llegue nosotros tenemos control represivo y tenemos constituciones abiertísimas que es lo que se traduce eso en la práctica que no es que los congresos dictan leyes inconstitucionales sino que según interpretes tú la parte dogmática de tu constitución tú dices que tal cosa es inconstitucional y como hay control represivo que es posterior en cualquier momento e incluso tenemos países donde hay acción popular cualquier persona puede ir a impugnar la ley por ejemplo la corte constitucional de Colombia dijo en los 90 finales de los 90 ¿cuál era el salario mínimo? ¿por qué dijo cuál era el salario mínimo? porque hay un principio de dignidad humana en la constitución colombiana del año 91 y según la corte constitucional de Colombia el salario mínimo más allá de si estén de acuerdo o no yo no estoy de acuerdo con los salarios mínimos pero más allá de ello a la corte de constitucionalidad de Colombia la corte constitucional colombiana hecha bajo la constitución política de Colombia del año 91 le pareció que el decreto del ejecutivo era insuficiente y no atendía bien la dignidad humana entonces si nosotros vamos a controlar la constitucionalidad de las leyes decretos y tal de esa forma pues ¿qué es lo que estamos haciendo exactamente? esos órganos entonces no tienen límites que es lo que estoy diciendo allí los límites que tienen desde el punto de vista material son inexistentes pueden convertir como decían que el parlamento británico que no podía hacer de todo menos convertir a un hombre en una mujer pero por supuesto que puede convertir un hombre en una mujer ni más hoy en día es que no tiene control no tiene control ¿cuál es el control? ¿qué control ejerce la persona? el parlamento tú ejerces control no votas por ellos en la siguiente elección y lo sacas y ya está pero ¿qué control ejerces tú sobre la corte de constitucionalidad? no vayan a estar diciendo que el profesor Tomás le ejerce que soy invitado miren que los invitados los invitados somos como el pescado apestamos a los tres días o sea no no vayan a salir no vayan a salir claro pero el llamado sobre todo desde el nuevo constitucionalismo latinoamericano y cierta filosofía del derecho neoconstitucionalista la invitación es que seamos creativos que pongamos más cosas en la constitución que le demos más poder al tribunal constitucional es decir pero mira eso como decías tú el derecho comparado es el que ha servido a muchos tribunales constitucionales precisamente a ir exportando y copiando las sentencias cosa que no pasa por ejemplo en el tribunal constitucional pues en la suprema corte de Estados Unidos ¿verdad? estaba ahí lo que dijo Kissberg que decía citemos igualmente la jurisprudencia extranjera y creo que era Sotomayor creo que fue la que dijo ¿cómo así? las sentencias extranjeras a nosotros como cifras para interpretar la constitución norteamericana los tribunales constitucionales latinoamericanos son prolijos en citar a los autores españoles por ejemplo entonces yo estoy en España en la universidad y me dicen mis colegas profesores me dicen me citaron en qué sé yo me citaron en Perú me han citado en Perú Tomás y yo yo le digo y el constitucional aquí no nos hace caso para nada ¿verdad? que mal lo generoso que es la corte constitucional de Perú te cita mira cita a este cita a lo otro wow bueno vuelta a la teoría general del derecho uno no hay semejante cosa como la vida la muerte y tampoco la resurrección de las leyes visto desde el ángulo teórico correcto las reglas lo que tienen es aplicabilidad esto es la posibilidad de ser aplicada Hart insiste mucho en ello con su perpicacia típica en el concepto del derecho que una de las propiedades de una regla es el de poder ser aplicada ya conceptualizar mejor qué es aplicar una ley ya eso nos llevaría por bueno por un curso por un curso completo en qué consiste qué es aplicar una ley en segundo lugar la vigencia les decía es la aplicabilidad general de una regla desde el momento de su promulgación eso está claro la derogación es la modulación pro futuro de la aplicabilidad de las reglas o la pérdida de vigencia de estas y allí también dejar claro que hay siempre ultraactividad de las normas derogadas por el principio de no retroactividad ok yo derogo hoy yo derogo hoy pero el caso que llegue mañana pero que fue sobre hechos acaecidos ayer se rigen bajo la ley de ayer porque si no estaría aplicando la ley de hoy de forma retroactiva eso está claro eso suena como un poquito vale pero pero quizás los jueces del tribunal constitucional no entonces yo a veces hay que hacer como Jorge Luis Borges decía que lo obvio no por obvio deja de ser cierto es una forma elegante de decirle a la gente bruta pero es que no son brutos lo que tienen es otras intenciones son maliciosos y no sé si hay más bueno no lo dije yo yo soy el invitado y García Amado García Amado en una charla sobre el neoconstitucionalismo indicándolo con hacer los políticos dice esto que así como en los Estados Unidos se habla del complejo militar-industrial que colabora entre sí dice García Amado que hay una especie de complejo intelectual de intelectual judicial en el que los profesores de filosofía del derecho y los magistrados constitucionales se hacen favores porque un profesor se siente honrado siendo citado y un magistrado se siente honrado cuando su apoyo es citado en un libro de los profesores entonces se vuelve a echarse flores y estaba claro desde el principio Kelsen no solamente creó la figura sino que él quería y fue le fue mal por cierto fue magistrado del constitucional también recuerda que como decías tú Kelsen entiende la validez como existencia de la ley sin embargo hay otros teóricos que te van a decir no está la validez sociológica está la validez axiológica y confunden eficacia y el tema de legitimidad con el tema también de validez entonces hay también en teoría del derecho un problema importante de te menciono al teórico siguiente que es Ross Alf Ross de hecho es totalmente contrario a la idea de validez de hecho lo que quiere es que los juristas en algún momento de nuestra existencia eliminemos de nuestra jerga y de nuestro vocablo el término inútil de validez o sea validez significa a veces muchas cosas validez significa que es que está vigente pero eso es otra cosa o sea que algo esté vigente validez en el sentido más estricto hoy del término es que es conforme o sea primero que nada pertenencia al sistema y en segundo lugar que fue dictada por alguien competente siguiendo el procedimiento y sin contravenir algunas reglas superiores o sea eso sería el término hoy de validez pero la forma como nosotros la usamos en el lenguaje jurídico que es una forma de lenguaje natural con algunos elementos tecnificados lleva a todo tipo de equívocos errores y desaguisados o sea en ocasiones incluso graves problemas a la justicia y a la seguridad jurídica entonces vuelta a la teoría jurídica dos cuando los cuando los tribunales constitucionales anulan una ley lo que hacen es que eliminan toda la posibilidad de su aplicabilidad insisto en lo de la aplicabilidad cuando ellos la anulan lo que queda claro es que no se puede aplicar después no es que la pueda aplicar después aplicando criterios o ciñéndome a criterios pro témpores sino que una vez que está anulada está anulada eso está claro ¿no? no modulan la aplicabilidad pro futuro como ocurre con la derogación eso es importante tenerlo claro porque a veces confundimos yo normalmente uso esta pizarra se puede usar yo uso yo uso mucho pero en clase normal en clase de filosofía del derecho normal o de sí que la línea de tiempo a veces se nos confunde porque tenemos puedo acá ¿no? tenemos el caso de la revivicencia el que nos plantea es que tenemos en el tiempo en un tiempo té tenemos L1 tenemos L2 ¿sí? en ocasiones tenemos L0 y aquí tenemos la sentencia del tribunal constitucional ¿qué pasa? que en esa línea de tiempo tenemos operaciones distintas tenemos operaciones de derogación sin duda o sea aquí tenemos sin duda aquí media derogación aquí media derogación posiblemente y aquí lo que media es anulabilidad alguna sentencia interpretativa o las cosas variadas que hacen los tribunales constitucionales lo más común una sentencia que declara la anulidad de L2 ¿ok? entonces tenemos nulidad o anulación ¿ok? ¿qué es lo que pasa? como la revivicencia es una operación compleja que incluye derogación y anulabilidad hay que ver qué son ambas cosas derogación y anulabilidad que no se vea la derogación como todo lo mismo es decir en ocasiones tenemos que separar con claridad dónde ha estado el acto derogatorio y el efecto derogatorio tener claro en lo que ha consistido y luego entender qué es lo que ha hecho nuestro tribunal constitucional cuando dicta una medida cautelar que dice que la cláusula derogatoria queda suspendida y entonces en consecuencia se empieza a aplicar otra vez la ley derogada que puede ser L1 o puede ser L0 porque ya les diré otras cosas acá sobre una de mis preocupaciones con la revivicencia por supuesto yo estoy seguro que ya ustedes la tienen por ahí en el pintero cuando los tribunales constitucionales anulan una ley no necesariamente reviven la anterior importante los motivos de anulación sea competencia procedimiento o contradicción material con la constitución o sea no necesariamente reviven de hecho ya les he dicho está el problema de que se le deja a los tribunales constitucionales que fijen en el tiempo los efectos de su fallo eso es un caldo de cultivo también hay para la arbitrariedad supongamos que la legislación que estamos repudiando a nivel constitucional sea algo que un sector u otro han aplaudido o no que es lo que suele ocurrir como declare yo esos efectos estoy beneficiando o perjudicando personas es decir son millones de dólares al final lo que están decidiendo si bien la derogación tiene una regulación un tanto parca normalmente o sea muy escueta normalmente está en los títulos preliminares de nuestros códigos civiles porque han imitado el código Napoleón de 1804 que así lo preveía los efectos de los fallos constitucionales son normalmente dejados en esto insisto a discreción de los tribunales constitucionales eso tiene que revisarse desde el punto de vista de la teoría del derecho ¿cómo es eso posible? ¿o qué tipo de discreción es? la discrecionalidad jurídica es uno de los conceptos jurídicos fundamentales sin duda y es uno de los que más da quebraderos de cabeza se habla de discreción en el sentido latísimo que es como buen juicio discernimiento de quien habla de quien decide desde la posibilidad de escoger entre dos entre dos posibles marcos de acción pero aquí estamos hablando de discreción muy muy fuerte la discreción muy muy fuerte es prácticamente la potestad de dictar normas prácticamente dígame en el segundo el inciso dice cuando los tribunales saludan una ley no necesariamente reviven la ley anterior entiendo que en el caso que usted nos puso una disposición para dictar la ley precautoria hubo una disposición expresa en el fallo de revivirla a otras sí de una manera normalmente están mal escritas porque lo que le dicen es se deja sin efecto la cláusula derogatoria yo les invito a que lo leen los links están en el libro y los links están activos o sea se pueden se puede ver esas sentencias para que vean los argumentos entre comillas que van usando pero no hay una postura aunque pues en los corrientes que considere que aunque no se diga que se trae a vigencia a la ley anterior el efecto natural de hacer eso es traer a vigencia a la ley anterior tendría que decirlo expresamente el fallo o se entiende ahora que es un efecto natural no no lo dice el fallo primero que a ver si les estoy entendiendo yo bien en primer lugar lo dice el fallo la primera pregunta que yo me hago con respecto a esto es porque me preocupan ahora más los límites ¿no? estamos claros que ahora está decidiendo estas cosas constitucionales un tribunal constitucional porque lo hemos puesto los hemos puesto allí pero a mí me preocupan siempre son los límites ¿cuál es el límite? ahí voy a llegar me estoy adelantando como dicen ahora spoiler a las conclusiones ¿cuál es el límite? además ¿dónde está la competencia de los tribunales constitucionales para revivir leyes? o sea ¿dónde está eso? o sea la primera cosa es ¿cuál es el límite? ¿dónde está la competencia de los tribunales para hacer eso que hacen? pero es que hacen muchas otras cosas más no quiero ser muy me puedo poner un poco no me quiero además no quiero abusar de la generosidad de su tiempo dígame ah disculpa una pregunta en los fallos que usted pudo analizar cuando hubo una revivicencia de la norma ¿fue pedido por las partes en la acción constitucional o fue digamos un uso propio del propio tribunal el que decidió traer la norma anterior a la vigencia digamos de la situación actual o una interpretación de un vacío legislativo que podría afectar te voy a decir algo es irrelevante no tu pregunta pero es irrelevante y ya te voy a explicar por qué te respondo primero con lo del caso quienes dijeron que la asamblea nacional de venezuela había incurrido en una inconstitucionalidad por omisión a no legislar sobre esa materia pidieron sí un régimen temporal o que hicieran establecieran algún tipo de tal lo cual es aberrante porque le están pidiendo le están pidiendo a la corte que haga una cosa que se deberían es dirigir al congreso y decirles mire legisle número uno pero cuando te digo que es irrelevante es por lo siguiente porque cuando los tribunales constitucionales tienen por ejemplo acción popular o sea que cualquiera pueda ir una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado no lo vi yo en persona por cierto lo digo con la mayor honestidad pero siempre decía estas acciones no serán los propios magistrados como hay acción popular o sea que cualquiera puede ir presenta esto ya se vuelve irrelevante si lo pidieron o no lo pidieron porque los tribunales constitucionales prácticamente no incurren nunca en ultra petita es decir de hecho no existe ultra petita en materia de jurisdicción constitucional tú le pides una cosa y ellos hacen más normalmente el revío se daba antes precisamente de la codificación francesa los jueces cuando antes no tenían una ley con la cual resolver lo que hacían era reenviar pero entiendo yo que a partir del movimiento de la codificación francesa se instauren los códigos la obligación de resolver siempre por parte del juez y por lo tanto el juez tiene ya la obligación de dar una respuesta aunque tenga que llenar una laguna porque no hay una ley para poder resolver la situación ese es otro gran expediente del constitucionalismo contemporáneo las lagunas normativas o axiológicas siempre hay una laguna claro porque siempre hay una laguna o sea yo digo por ejemplo me perdonan a mí me llevaron antier al palacio de la cultura y yo decía pero antes no despachaban desde el de atrás sí pero es que por 40 años no se no se estableció aquí el presidente yo pregunté y Arevalo Padre gobernó aquí sí sí gobernó aquí ok y y dónde se establece dónde despacha el presidente porque porque yo cuando he estado en contacto he dado cursos de posgrado los últimos cuatro años ininterrumpidamente es decir el palacio no era el que está aquí atrás entonces dónde se regula eso me hicieron como debe haber una laguna entonces en cuarto lugar la revivicencia de las leyes se vuelve como yo digo en el título del libro entonces una potestad discrecional una más de los tribunales constitucionales o sea que cuando ellos quieran primero detectar que algo es inconstitucional por allí por ejemplo pueden detectar que es inconstitucional que Arevalo se fue a la palacio del frente el que está al frente de la plaza entonces si ellos dictaminan la corte constitucional que eso fue inconstitucional primero lo detectan y luego buscan el mecanismo de resolverlo entre los mecanismos que ellos resuelven los problemas constitucionales que encuentran puede estar traerte una ley que esté derogada por ejemplo estableciendo que hay una laguna en una materia es decir oye pero no está regulado como antes el uso del sombrero ¿verdad? los caballeros que nos hemos quitado muchas prendas que les usábamos antes el reloj de bolsillo hay una laguna normativa allí es decir ya no está regulado como el uso del sombrero y entonces nos reviven una ley del siglo XIX donde dice que los caballeros tenemos que dejarlo en la puerta no podemos usarlo en la mesa sí, sí es tal cual de la época victoriana sí las regulaciones del uso del sombrero del uso del reloj ahora nos distraemos con los móviles pero antes uno estaba viendo el reloj y eso estaba regulado la primera edición de mi libro es del año 2015 lo hice en Venezuela en un periodo digamos realmente vamos tóxico por así decirlo el libro pasó no pasó inadvertido y estoy seguro que además porque lo sé bien que no pasó inadvertido entre las personas señaladas ok pero lamentablemente la comunidad jurídica no atiende a mi juicio a veces a los verdaderos problemas legales esto es un problema legal estrictamente legal o sea de la seguridad jurídica de un país de cuáles son las competencias que tienen los órganos constitucionales entonces les digo ahora bueno ya se los había comentado la revivicencia es muy estudiada en Italia en España ha habido algunos casos aislados hubo uno que fue preocupante del año 97 porque se revivió una ley del franquismo una ley del suelo como se dictó una ley que se entendió una nueva ley del suelo post constitucional que invadió las competencias de las comunidades autónomas el gran quebradero de la constitución en España el título octavo el régimen de las comunidades autónomas pues se revivió una ley del año 77 del año 76 me parece está aquí en el libro y entonces eso fue como o sea que pueden revivir incluso una ley preconstitucional el caso de Venezuela que yo les dije fue tal cual lo que ocurrió o sea se dicta una ley que fue dictada en el marco constitucional anterior que se puede referir a cosas distintas órganos distintos en el fallo en Venezuela donde vemos un nuevo caso de aplicación del nuevo constitucionalismo latinoamericano la sala ha llegado al punto de revivir leyes sobre texto de lagunas normativas o demora legislativa que se tardó más del tiempo las constituciones ahora las hacen que parece que fuese un reglamento una cosa sigue tiene tanto plazo para dictar tal ley el congreso que eso a mi juicio es un poco así raro pero pero en casos de mora legislativa y en casos de lagunas normativas lo ha hecho la segunda edición ha sido a pedido de varias personas ha sido instigada bueno ha sido instigada por don Francisco Oletnik de Editorial Oletnik en Chile profesor Alan Bruber Carías ahora me bueno me ha hecho la gentileza de hacerme un prólogo también ahí intervino mucho Jesús María Alvarado que quería que quería que con la nueva distribución que tiene Oletnik y les debo decir que yo no estoy pendiente de esos temas de ventas y nada de eso pero sí de la distribución y me entero algunas veces y el tema como que lo están ahora ahora revivicencia de las leyes no suena como algo raro o exótico sino es lo que significa es señores el tribunal constitucional te puede revivir una ley derogada y te la pone te la pone ahí sobre la mesa y es lo que se tiene que aplicar en tu país o sea que es un tema que cualquiera puede entender realmente algo que al principio suena así como ¿qué es eso? ¿por qué publican esas cosas como raras? no publican esas cosas raras porque los tribunales constitucionales hacen cosas raras ¿ok? el fenómeno constitucional sigue su curso en América Latina y los tribunales constitucionales pensados a veces como una panacea a veces producen más problemas de los que resuelven la revivicencia es un recurso muy peligroso para la libertad por el tema de la retroactividad de la ley el desconocimiento de la potestad del parlamento para derogar leyes le convierte en legislador positivo al constitucional pues no hay límite temporal podemos revivir leyes de India y volvemos a ser parte del imperio español podemos revivir porque ¿dónde está el límite? insisto creo que ese es el problema ¿dónde está el límite? hacia atrás podemos decir miren en determinado momento aquí se produjo una ley del trabajo que fue una injusticia para los trabajadores ¿cuándo se produjo esa injusticia? en 2005 ok entonces se revive la ley del trabajo del año 95 ¿por qué era más garantista con los trabajadores? yo no veo por qué no porque no hay límites realmente es necesario estudiar más creo que es mi tesis de fondo estudiar más y juntos teoría de derecho público y teoría y filosofía del derecho creo que es creo que es muy útil entonces bueno espero no haber agotado su paciencia quedo para sus dudas y comentarios muy buenas la licencia sí es contra la seguridad política se debe enmarcar y es por ello que a veces los análisis de sentencias atípicas por lo menos de Guatemala donde se hacen exhortativas normativas en las que valga la redundancia es la exhortativa al legislador para que regule o norme tal tema sin embargo al final del día tenemos una debida ejecución de una constitucionalidad por omisión de un tipo penal todavía que se decretó se dictó la sentencia en el 2009 y hoy estamos presentando la debida ejecución entonces hoy se está señalándole al tribunal al tribunal al Congreso miren prepare y atén y es ahí donde tal vez el tema de la INTE se encuentra también dentro de lo propio de la propia constitución siempre bajo el respeto de cada uno de los elementos constitutivos del control internacional yo lo que le digo es lo siguiente con eso porque es muy interesante ahora por ejemplo de la práctica de los tribunales constitucionales aquí en América Latina nosotros vemos ese tipo de cosas que si la mora legislativa la inconstitucionalidad por omisión cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios nosotros vemos el derecho comprado por ejemplo en Italia hay mora legislativa o inconstitucionalidad por omisión en Francia donde hay además ya les he dicho el control es preventivo no represivo en España ustedes han escuchado alguna noticia de que el tribunal constitucional le está diciendo al Congreso de los diputados que tiene tanto tiempo para tal porque va tarde porque nosotros tenemos esas cosas me atrevo a hacer una respuesta no bueno porque nuestras instituciones funcionan mal pero es lo que yo le dije acá un poco antes el fenómeno constitucional sigue su curso o sea las competencias del Congreso son temas constitucionales sin duda los tribunales constitucionales son pensados a veces como una panacea y no hacen sino a mi juicio producir más problemas de los que resuelven ese problema de la inconstitucionalidad por omisión ya me ha tocado digamos a raíz de esto y de otras cosas estudiarlo igual incluso dentro de la misma lógica de los tribunales constitucionales nada deslegitima más a un tribunal constitucional que decirle al Congreso qué hacer y le digo por qué porque el Congreso lo que va a hacer es no hacerle caso al tribunal constitucional con lo cual va a deslegitimar más al tribunal constitucional o le va a hacer o le va a forzar a que se convierta en legislador y si lo fuerza a convertirse en legislador para mi queda incluso más deslegitimado que a que no le hagan caso porque queda claro que es un órgano que está fuera totalmente del sistema constitucional y fuera de control o sea que esa esos llamamientos al Congreso para que haga cosas por parte del tribunal constitucional siendo además que nos guste o no el órgano legislativo como se le dice acá tiene legitimidad de origen la gente vota por eso la gente está representada por eso y esta es una mayoría que vota sin representación por eso yo siempre le pregunto a mis alumnos por qué los tribunales constitucionales votan por qué se atreven a votar como si fuesen electores como si fuesen representantes esas sentencias deberían salir publicadas así como si fuese un edicto una cosa así unánime como el tribunal constitucional para mitificarlo por lo menos algo pero no salió 3 a 2 el fallo del NOS o sea que además que van contra lo que dice el Congreso que tú lo votas y tal o sea votan 3 a 2 vergüenza le debería dar a mi juicio no estoy hablando de Guatemala estoy hablando en general estoy hablando en general tú no representas a nadie tú no representas y de paso sacas una sentencia por 5 a 4 ponen el aborto quitan el aborto hay integración racial o no hay integración racial separated but equal y después separated is not equal como dice Waldron pero que es eso o sea que al final lo constitucional es si te gusta si te gusta que haya autobuses y escuelas para negros y para blancos o que los negros y los blancos si te gusta pero el propio la propia Corte Suprema de Justicia o sea dijo las dos cosas entonces uno románticamente puede decir que es parte de la evolución o que el tribunal va evolucionando yo creo que no yo creo que es un órgano politizado que cuando tiene la mayoría entonces actúa de una determinada manera y cuando no la tiene entonces se queda ahí como agazapado pero cuando la tiene actúa pero más allá de eso de nuestra preferencia política a favor o en contra de los tribunales constitucionales y cómo se interrelacionan con la democracia los mecanismos esos de inconstitucionalidad por omisión deslegitiman muchísimo a los tribunales constitucionales porque te pueden desoír el Congreso te puede decir a mí me importa nada lo que tú me digas número uno y número dos ¿qué vas a hacer? ¿vas a dictar la ley tú? ¿cómo para como para pensarlo un poco? dígame si eso es la línea acá tenemos varios casos de inconstitucionalidad por omisión que el Congreso no ha atendido pero también tenemos casos en donde la misma Constitución exige la promulgación de derechos exclusivos que llamamos inconstitucionalidad por omisión total en esos casos si vale la pena la exhortativa una sentencia exhortativa o ni en esos casos porque nosotros llevamos casi 40 años de vigencia constitucional y hay ciertas deudas que la Constitución establece que se deben regular y que no sean reguladas a nivel de edificación yo te devuelvo la pregunta ¿tú crees que el Congreso no sabe? ¿tú crees que el Congreso no sabe? si espero o sea no se han dado no se han dado cuenta o sea que el problema es que hay que exhortarles vuelvo a eso es que no se les ha exhortado o sea si lo dice la Constitución el problema también es lo que dice la Constitución esas constituciones que empiezan a reglamentar cosas y te ponen el código del trabajo ahí completo eso no es para eso la Constitución no es para eso la Constitución no dice en cuánto plazo se dictan las leyes la Constitución la parte orgánica le dice al Congreso qué competencias tiene quién tiene la apreciación política para saber si la dicta hoy o la dicta pasado mañana la tiene el Congreso quiénes son esos profesores de Derecho que están en ese tribunal para estarle diciendo legisla ahora porque no se ve cuánto o me van a decir alguien que defienda la otra postura me van a decir no lo dicen ellos lo dice la Constitución es verdad pero el problema es que ese es un mecanismo inoperante porque al final el Congreso la va a dictar si la quiere dictar no si le dicen o no que la dicte si el Congreso tiene la voluntad política de dictarla la va a dictar pero eso no lo sabíamos antes de que era todo este tinglado de tribunales constitucionales el Congreso es el que tiene el criterio de oportunidad política en un país si tú se lo quitas entonces no es un Congreso o sea tú vas a reglamentar en ese sentido no la ley del trabajo me la dictas en el primer año y la ley de competencia me la dictas en el segundo y la ley de protección al consumidor que también querían dictar me la dictas en el tercero y la otra me la dictas en el cuarto ¿qué es eso? el Congreso un Parlamento tiene la potestad de organizar su trabajo y su agenda legislativa es verdad la constitución lo estableció yo lo entiendo pero quizás una norma o una regla que establece lo imposible pierde el carácter normativo ya per se no porque algo esté en la constitución es la realidad de tu país es lo que te quiero decir yo si solo tal vez siguiendo un poco este y lo cual es su perspectiva respecto de las sentencias atípicas que regulan cuestiones macroestructurales o denominadas sentencias estructurales que lo que hacen es llenar ese vacío legislativo con ciertos parámetros que establece el Tribunal Constitucional en tanto y en cuanto lo regula el Congreso ¿cree usted que eso es una posibilidad o algo probable que se tiene que hacer por razones de principio entenderás que no estoy de acuerdo ¿no? ¿por qué? porque volvemos al tema de lo provisorio ¿no? provisorio en apéndica latina ¿qué significa exactamente? aquí lo provisional es aquí hemos tenido gobiernos provisionales que 25 30 años fácilmente ¿no? yo cuestiono yo cuestiono la legitimidad en primer lugar término que también podríamos borrar a veces de ciencia política porque decimos que tal presidente no tiene la legitimidad y uno dice se parece a la validez esa que cuestiona Ross Alf Ross pero pero sin duda me cuestiono el límite ¿no? cuando lo estableces temporalmente en verdad es temporalmente o en verdad es con una condición suspensiva hasta que el Congreso lo decida o sea hasta que el Congreso lo decida a mí me suena a que yo legislo en este país si el Congreso no quiere legislar legislo yo porque el límite temporal es el que tú dices para que en un plazo vuelvo a lo mismo de las exhortaciones para que en un plazo de dos años no sé qué entonces el Congreso el Congreso va a legislar si quiere y ve oportunidad política y si no ve oportunidad política no va a legislar o sea yo lo que pregunto es ¿el mecanismo ayuda a resolver un problema o incluso lo pone peor? yo creo que ya tenemos suficientes años para ver si nos está ayudando o lo pone peor por lo menos eso ¿no? porque muchas veces disculpe muchas de estas posiciones en derecho a veces dicen que uno quiere establecer como una especie de acabar con instituciones no 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 esto es simplemente cuestionar libremente expresar y además analizar uno puede en este momento analizar si una cuestión ha surtido o no efectos y tal y con eso yo no estoy diciendo que hay que hacer una agenda política de nada de cambiar nada ni de ni de quitarle el puesto a nadie ni nada de eso vámonos al tribunal no pero por favor yo sí les quiero pedir algo y eso es una exhortación que hago pero públicamente ya lo he hecho ya lo he hecho en privado si me escuchas yo me voy el domingo para Madrid para mi casa yo quisiera no 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 yo quisiera no no en serio yo quisiera por favor si alguien me puede ayudar entre hoy y mañana incluso si el sábado hay tribunales de turno yo quisiera así como he visto había un poco de calima pero pude ver por menos la sombra de algún volcán por allí pude comer determinadas cosas como se llama el helado que me comí me comí una chamollada me gustaría meter un amparo con alguien por algo por algún motivo porque yo veo que se mete amparo por cualquier motivo me gustaría meter un amparo por cualquier cosa o sea de verdad que sí tengo mucho tiempo que no voy a Venezuela y por razones políticas y por razones personales y me gustaría eso de meter un amparo por lo que a uno se le ocurra en la mañana el ascensor por ejemplo no funcionaba temprano le estaban haciendo mantenimiento eso viola mi derecho al libre tránsito o sea quiero hacer algo así disculpe entonces yo tengo una duda usted ha hablado mucho que no tiene el límite ese tribunal constitucional entonces dos cuestiones ¿cómo se vea futuro? ¿hay forma de limitar eso? ¿o de veras vamos por lo que usted dice de derogar ciertas instituciones y ver si encontramos un sustentativo de un tribunal constitucional? porque entonces ¿para qué salves? si hoy se le ha desalzado tanto aquí en Guatemala a la corte constitucional se dice la corte celestial porque ahí a todos los resuelven pero entonces mientras tanto ¿qué? ¿lo dejamos fluir? yo creo que el hecho de estar aquí reflexionando por lo menos sobre eso hace bastante uno subestima mucho el valor de las ideas y es bueno exponerse a nuevas ideas de vez en cuando yo estoy seguro que con algunos de estos argumentos por lo menos no los habían escuchado ustedes sobre estos temas y eso creo que ya es algo ¿no? por lo menos que se debata un tema ya deja de ser algo que está allí debajo del mostrador debajo del escritorio yo creo sinceramente pero esto ya es una opinión no como profesor de derecho que la clave de bóveda del cambio constitucional pasa mucho por la reforma de los parlamentos la ley electoral el parlamento mismo en su funcionamiento sus funciones el parlamento como contrapeso de nuestro presidencialismo exagerado porque a veces a mí se me parece al tribunal constitucional por lo menos desde el punto de vista de los profesores de derecho que lo quieren a veces como se me parece a esa visión nuestra que tenemos mágico mítica de querer tener ahí una especie de salvador porque porque los sinvergüenzas esos congresistas políticos para que les den unos palazos así como si fuese un dictador igual que nuestro llamamiento a veces a los militares o a los dictadores nos gusta eso para que le den a esos sinvergüenzas ahí congresistas creo que la reforma de los parlamentos es una de mis obsesiones porque toca todos estos temas quizás en algún momento el parlamentarismo estuvo en crisis en el siglo XX y fue justo cuando surgieron estos tribunales si lo ve cronológicamente va a haber alguna relación allí por lo menos el debate de Kelsian Schmidt sobre el parlamentarismo está casi a la par con el surgimiento de estos tribunales constitucionales es decir había un descrédito del parlamentarismo y un surgimiento del totalitarismo y lo puede ver yo lo veo por allí yo lo veo estos excesos de estos excesos de racionalidad legal los veo muy en el tiempo en que surgieron y creo que la reforma de los parlamentos es la clave ¿sí? ¿tú piensas que por ejemplo es una pregunta a raíz del libro y lo que expones piensas que dado que se trata de temas de derecho público y que debe regir evidentemente bueno principios de legalidad en materia legal principios de supremacía y que estén previstos claramente la constitución la ley o sea también estás de alguna forma planteando que es que hay muchas cosas que ni siquiera están es decir estamos hablando por ejemplo la regulación de la constitución del congreso pero la regulación de los tribunales constitucionales a lo sumo por ejemplo en Guatemala son las competencias que es la ley en el caso de Guatemala por ejemplo es la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad que a la vez es la ley que organiza la corte de constitucionalidad y luego tienes una cantidad de previsiones normativas que los tribunales constitucionales tienen que jalar o del derecho civil te decías el título preliminar del código civil en el caso de Guatemala es la ley del organismo judicial que es la ley que no debería aplicar la corte de constitucionalidad pero es ahí donde están las interpretaciones de la ley y luego tienes que de alguna forma irte al derecho procesal pero entonces y además son ellos mismos los que interpretan entonces ¿cuál es el límite? yo no le veo mucho límite yo no le veo límite en el objeto en el objeto del análisis fíjate que tú dirías bueno ¿cuál es el objeto de control? el objeto de control es el acto dictado en ejecución directa e inmediata de la constitución si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de los actos estatales yo diría ok o sea que si nosotros abrimos la constitución política del año 85 ¿verdad? yo abro la constitución política y digo bueno ¿qué actos son del ejecutivo por ejemplo que ejecutan directa e inmediatamente la constitución? estos vale esos van al constitucional vámonos al órgano legislativo como se dice aquí en Guatemala vale leyes por supuesto tal algunos actos quizás que no tengan que no tengan forma de ley aprobaciones ratificaciones censura lo que hacen los parlamentos vale muy bien vámonos a otros órganos constitucionales que estén por allí tal el objeto de control es ese vale ¿cuál es el parámetro de control? diríamos bueno la constitución ¿verdad? porque ¿con base en qué vamos a controlar ese objeto que tenemos ahí para controlar? bueno vamos a controlarlo con la constitución bueno vamos a abrir la constitución política del año 85 ¿ustedes creen que lo que hacen los tribunales constitucionales incluyendo la corte constitucionalidad de Guatemala es entre comillas aplicarle la constitución a eso o es algo más o es algo distinto o es una interpretación que ellos hacen tanto del objeto de control como del parámetro de control porque al final no es la constitución la que aplican se aplicarán la constitución así como se dice a veces no es que ellos lo que hacen es aplicar la constitución parece que fuese así como que cuando tú te aplicas un ungüento que tú te coges el ungüento ¿verdad? y te lo aplicas ¿no? como si se lo lanzasas así también no, no, ellos interpretan la constitución primero ellos ven en qué consiste por ejemplo la cláusula de igualdad de la ley y entonces luego de que ellos interpretan la cláusula de lo que ellos digan que es la interpretación correcta de la cláusula de la igualdad de la ley van y lo aplican allí a esa ley que me dictó el ejecutivo ese que no me gusta o al congreso ese de los sinvergüencitas diputados o sea que yo veo que se ha convertido me perdonan en un desmadre se nos ha ido se nos ha ido de las manos o sea que el problema es que se nos ha ido de las manos ellos cogen la constitución es vaga y ambigua completamente la interpretan a su manera y ellos ven que hay un problema de constitucionalidad por ahí te lo preguntaba por el hecho de que incluso también el congreso no hace su papel por supuesto porque por ejemplo ayer bueno no voy a entrar en detalle pero ayer hablaba con Tomás de la posibilidad algunos sabrán de la reforma de la ley de amparo en México entonces el congreso te acuerdas que es un tema que daría para otra cosa pero se quiere reformar la ley de amparo de México entre otras cosas porque un juez específicamente de la competencia entiendo yo en el distrito federal interpreta una de las leyes creo que hidrocarburos o eléctricos y otorga un amparo pero suspende esa ley con aspectos generales y entonces claro para la tesis tradicional de México esto no se puede pero el juez dice que sí por el principio de progresividad pero el congreso está sesionando y ya llevan un mes y van a de alguna forma revertir la posibilidad no sé si pongo el ejemplo no es que si el congreso tiene razón o no pero siguiendo tu mismo el razonamiento tampoco es que el congreso le da un parado en Latinoamérica en general a los tribunales constitucionales en Estados Unidos los constitucionalistas dicen que son los amendments cuando la la corte suprema de alguna forma se excede entonces se aplica una enmienda constitucional como para revertir pero que piensas tú de los congresos que papel hacen si el congreso lo que hace normalmente es que no actúa o actúa mal pero el congreso tiene la legitimidad para actuar es de la forma más humana que te puedo responder tu pregunta pero creo que los parlamentos podrían reformarse para impedir ese tipo de anomalías creo por eso te he dicho que me parece que es como la clave de bóveda porque yo busco el origen de estos tribunales constitucionales y los veo muy muy a la par con el declive del parlamentarismo y también el surgimiento de los autoritarismos en Europa ya había consultado por allá el amigo en relación a la revilicencia entendí que la habías encontrado en doctrina italiana y que la habías aplicado obviamente en el caso que nos planteabas hay otras experiencias en las cuales en América o en el mundo se ha aplicado esa revilicencia y a qué periodo en Italia en su periodo histórico corresponde esa doctrina que pudiste encontrar el comentario de pronto da ideas para una tercera edición de libros y en hora buena en Guatemala nos pasó con con la legislación laboral en el 2004 se deroga la facultad sancionadora de la inspección por una inconstitucionalidad y automáticamente la recuperan los tribunales de trabajo sin tener competencia legal para él transcurrió así desde el 2004 hasta el 2017 en el 2017 se emite la reforma regresándole la competencia a la inspección haciendo un error de técnica me imagino en el último artículo se leía palabras más palabras menos se derogan estas disposiciones y todas aquellas que se opongan se autoderogó así fue como fue entendido y debatido pero así como pasó en el periodo del 2004 2017 se estuvo aplicando por los tribunales y ahora ese decreto que está así reclado se está aplicando y no se ha discutido a nivel de la corte de constitucionalidad ha habido un consentimiento y una aceptación te pregunto para entender porque quien está aquí en Guatemala quizás sigue el hilo porque conoce todo es decir que ahora la facultad de la inspección en el 2004 está en vigor y ahorita la recuperó en el 2017 eso está en vigor en este momento con ese decreto con base en una ley que estaba derogada que se autoderogaba porque así fue la redacción como quedó y de pronto y el término el término apuñar aquí es hemos escuchado el derecho positivo no vigente pero esto creo que sería un caso de derecho no vigente positivo porque son leyes que están derogadas y que fueron aplicadas en el 2004 por los mismos tribunales de justicia y luego después del 2017 un normativo que está autoderogado y así sigue así sigue funcionando respecto a lo primero no me he convertido en un experto mundial en materia de reviscencia de las leyes ok si concribí el estudio a esto de Italia España y por el caso que conocí en Venezuela en su día por supuesto partí de allí ok pero estoy perfectamente seguro de que en nuestro país los norteamericanos debemos tener y por eso el interés y por eso lo publiqué con más distribución esta vez pues estoy seguro que alguien va todo el mundo va a empezar a brincar en Chile en Perú si aquí el tribunal hizo el otro día eso que llegó alguien y reclamó por una cosa y me estaba derogada la otra la revivió y la puso en vigencia es que no me extrañaría para nada o sea no estaría para nada sorprendido y lo de Italia sí hay unas sentencias de la corte constitucional de Italia de los años 70 en materia agraria hay 70 70 están referidas en el libro hubo una sucesiva regulación de precios y otras cosas relativas a predios de convocación agrícola y el tribunal ya ya le había dicho a la al gobierno que los había dictado mediante decreto eran decretos legislativos que no podía que no podía seguir haciéndolo y le dijo que podía hacerlo una vez más entonces ahí se produjo un efecto de revivicencia pero esto es muy cómico porque se revivió una norma que ya había señalado que cesaba el decreto o la regulación vamos a suponer temporalmente todo lo que tenga que ver con temporalidad de la ley es complejo de explicar si lo recuerdo y lo puedo explicar bien es que había habido como una especie de control de precios o controles y regulaciones en materia agrícola y sobre temas de uso del suelo de manera sucesiva y el constitucional ya le había dicho hey tú no puedes hacer eso entonces vamos a decir el penúltimo decreto que se dictó se dictó sin temporalidad sin decir es hasta tanto y entonces como el gobierno llegó a dictar uno más entonces se revivió el que no establecía el límite temporal para que para que cesara la regulación es algo así son esos problemas a veces atípicos de leyes en el tiempo es decir no deliberadamente de abuso de los tribunales constitucionales y en el caso de España lo mismo en el caso de España fue una sentencia ya de inconstitucionalidad pura y dura donde se dijo que la ley del suelo del año 97 contravenía el régimen de competencias y en particular el de las comunidades autónomas entonces allí se dijo mira como esa derogó como el congreso no tenía competencias para hacer eso pues entonces lamentablemente queda la derogatoria no tuvo lugar y queda en vigor la ley del suelo de preconstitucional que por cierto es algo que yo lo abordo en el libro no es la consecuencia natural porque el parlamento vamos a poner el congreso de los diputados de España no podía dictar una ley en materia de suelo que contraviniese las nuevas normas constitucionales en materia de competencias está bien pero el congreso de los diputados si podía derogar esa ley con lo cual yo uno de los cuestionamientos que hay es obró bien o no el constitucional español al revivir la la preconstitucional porque el congreso no tenía competencias para dictar una nueva regulación que contraviniese a las a las comunidades autónomas pero si podía derogar la ley franquista al suelo entonces donde está allí la inconstitucionalidad realmente y porque la revivicencia entonces esos fueron los casos realmente pero aquí en el caso latinoamericano uno puede ver que el tema es directamente yo lo veo por el lado del abuso metemos el tribunal constitucional porque es una panacea porque nos va a resolver los problemas y porque tenemos metemos esa dimensión constitucional y el propio tribunal constitucional se nos vuelve una fuente de abuso porque no tiene límites no tiene límites precisos y en esto que te traen una ley derogada hay una grave situación de seguridad jurídica grave gravísimo porque no hay límite hacia atrás tú no tienes límite porque te revive la ley derogada y si es preconstitucional y hay acción popular hay una avalancha también de impugnaciones o sea es para pensarlo vale pero quiero que vean los temas centrales uno los temas de verdadera ausencia de regulación para mí son los asuntos legales importantes en vez de estar regulando el derecho al internet o el derecho al ciber a lo que sea ¿cómo se llama ahora? que uno es como una personita ¿cómo se llama eso? ahora tiene un nombre el metaverso los derechos como usuarios del metaverso que bueno está bien sí la ley evoluciona y la realidad también todo eso pero la constitucionalización de casi todo deberíamos regular mejor en qué consiste por ejemplo el efecto derogatorio o deberíamos regular mejor o limitar más a esos tribunales constitucionales si no se les va a suprimir que yo no los estoy llamando a que lo hagan yo insisto yo soy un visitante y yo lo que quiero es meter un amparo por favor bueno yo creo que aquí ¿cuál? sí yo creo que no hay con el límite realmente al final ¿cómo encontrar un límite de algo que nunca va a ser el límite? la constitución que es el pacto organizacional del estado lo que va a conllevar siempre es una abundación constitucional y un reconocimiento por el cierto derecho sustantivo entonces si el tribunal constitucional tiene que ir al tenor de lo que se ha ido describiendo la constitución del 85 de Guatemala es la misma que está al día de hoy pero realmente no lo es por la forma interpretativa que se ha ido buscando y se ha ido comunicación entonces la circunstancia también hace complejo y hace interesantes los efectos que podría llegar a a los efectos positivos de la constitución pero al final la licencia buena o no lo que dará al tenor de cada una de las interpretaciones que podamos hacer si habría que analizar cuáles pueden ser los efectos para mantener primero los derechos sustantivos de los sujetos y la organización jurídico-política del estado porque al final ya sea la acción de constitucionalidad de las normativas o el amparo de la protección contra la militaridad va a conllevar ese respeto que se tenga a la constitución entonces ¿dónde vamos a encontrar si la propia constitución va cambiando y va a modificarnos? Lo único es que tú crees que podría haber por ejemplo para ver si te entendí bien tú crees que podría haber una revivicencia buena y una mala si por ejemplo nos garantiza un orden sustantivo de valores que está en la constitución te lo digo por lo siguiente cuando ocurrió lo del paro forzoso lo recuerdo perfectamente yo era un era insisto un alegre estudiante del derecho público que me meto en esta cosa y digo sí claro es que la constitución la constitución la constitución el tribunal constitucional sí 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 muy bien así como cuando estudias administrativo sí la administración pública el interés público el interés público ¿verdad? por cierto ¿alguien me puede decir que es el interés público? ok pero el interés público el interés público el interés público alguien me decía Tomás pero fíjate esto es muy común entre nosotros los hispanoamericanos por un formalismo por un formalismo no estamos sacrificando el derecho que tiene alguien a cobrarse para el paro forzoso yo le digo no pero es que para que para que alguien tenga derechos el estado tiene que tener límites porque si no no va a tener ningún derecho realmente donde no hay límites las personas no tienen derechos o sea yo lo veo de esa forma yo veo que lo importante es establecer el límite ahora lo que dices al principio también es muy interesante y te lo compro plenamente pero quizás con una explicación adicional el juego de los incentivos está dado para que tengamos más constitución más constitución más constitución y más tribunal constitucional porque eso es algo que es un juego que va como va de la mano más constitución más constitución y más tribunal constitucional ahora mi pregunta es ¿eso se traduce en verdad en más libertad más igualdad el estado está más contenido está más limitado las personas saben oye sí estos se dedican a esto estos tienen esta función estos tienen otra función yo por eso usé la palabra desmadre yo creo que hay un desmadre con ese tema constitucional y este tipo de figuras por ejemplo es que el parlamento dictó mal la cosa yo llego y revivo la anterior porque entonces ya no hay otro remedio porque tenemos que asegurarle el derecho a alguien podemos usar ese tipo de tal y digo eso no soluciona nada eso es lo que dije ayuda a solucionar el problema o lo pone peor para mí lo pone peor para mí es ponerlo peor y peor o sea un remiendo no pone mejor algo necesariamente un remiendo a veces pone peor algo y si lo pensamos como un remiendo veo que agrava agrava la situación no la mejora y bueno pero es para que ustedes también piensen yo creo que lo dejamos por acá les doy muchas gracias les doy las gracias por haberme recibido el día de hoy gracias Gracias.